Hola a todos, estamos con este video super flash, haciendo una visita al cerro de Montserrate aquí en Bogotá, Colombia es uno de los atractivos más turísticos de esta ciudad, la vista es increíble, estamos a más de 3000 metros de altura el clima está un poco frío, pero nos venimos super bien abrigados vinimos en Navidad, en época decembrina, por el alumbrado, entonces está muy lindo uno de los consejos que les damos es que vengan antes de las 5 de la tarde porque mientras más anochece, más lleno se pone llegamos faltando 10 para las 5 de la tarde e hicimos una fila aproximadamente de 40 a 50 minutos el costo del funicular es de 10 mil pesos por trayecto, por persona es decir, subir y bajar, cuestan 20 mil pesos colombianos por persona y si van a venir en transporte público, la estación más cercana de Transmilenio en Bogotá se llama Universidades nos gastó 10 a 15 minutos caminando desde esa estación hasta la entrada al funicular acá pueden venir con niños, con personas en silla de rueda, es un poco más complicado pero igual se puede hacer, en esta oportunidad pues no vinimos con nuestro bebé quisimos disfrutar este tiempo juntos, entonces esperamos que les guste está comenzando a hacer frío, así que bien abrigados la luz está divina para tomar muchas frutas y 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 Gracias por ver el video. Aunque el video y la fotografía jamás van a capturar toda la belleza que uno ve con los ojos, pero aquí está el atardecer. Y aquí arriba vamos a comer la típica picada colombiana que trae. Papa, criollo, champi, platano, chorizo, rellena, gofren. El frío de hambre, es que hace mucho frío. Mucho hambre. Ahí se ve el frío que está haciendo. Después de alimentarse, pasamos por el mercadillo de artesanías, souvenirs. Venden de todo. Imanes, recuerdos de Colombia. Café, té de coca. Guantes, gorros. Hacemos el descenso. La idea es subir, conocer el alumbrado, tomar fotos en el mirador, comer algo y ya. Eso es disfrutar aquí en Montserrati. Así que este es nuestro corto video acerca de Montserrati en temporada navideña. No se pierdan este plan. Está espectacular. Plan un poco corto, pero delicioso. Recuerden seguirnos en nuestra página www.viajandos.com.co y en nuestras redes sociales también. Y suscribirse a nuestro canal en YouTube. Activar la campanita para que no se sigan perdiendo los videos que tenemos. Y darle like a este video. Y nos quedamos sin luz. Que Dios los bendiga en este nuevo año 2019. Por más viajes. Lo típico acá, la mazorca colombiana. Recuerda regalarnos un like, seguirnos en nuestro canal Viajan 2, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.viajandos.com.co Viajandos.com.co ¡Gracias! 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 Gracias.